Buenas tardes, señores y señores. Agradezco su presencia en este acto, en el que presentamos la primera edición, referida al año 2012, del Informe Anual de Indicadores sobre Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que son los ámbitos de trabajo estratégicos de este ministerio. Una de las misiones más importantes de las Administraciones públicas es ser memoria de la sociedad a la que sirven, de ahí que entre nuestras prioridades esté la de elaborar y facilitar a ejercicio vencido información de cálida sobre las políticas que tratan de ordenar el funcionamiento de dos sistemas esenciales de la economía y de la sociedad española, el sistema agroalimentario y el sistema ambiental. Así cumplimos, además, con los principios que inspiran el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, en el que se recoge la necesidad de que las Administraciones realicen esta labor sin esperar a recibir una solicitud concreta de los ciudadanos es decir, que sean proactivas en esta materia. El informe que presentamos hoy está en línea con este doble propósito y pasa a formar parte del importante acervo informativo y divulgativo que ofrece el portal web del ministerio, magrama.gov.es, porque hemos comprobado que a veces no es suficiente compublicar la información, sino que es necesario hacer un ejercicio de síntesis y análisis de forma que sea realmente accesible a los ciudadanos. Y con esta vocación nació la serie de indicadores que se publica semestralmente de forma continuada desde el año 2007. Y ahora nos proponemos dar un paso más, es decir, hacer hablar a los datos, explicar los indicadores utilizados, sus fuentes, analizar su situación y su evolución reciente. Con este enfoque, el informe pretende ofrecer desde una perspectiva económica una visión sintética y estructurada del sistema agroalimentario en España, así como el sistema ambiental en el que se desenvuelve la vida de nuestra sociedad en sus múltiples facetas. Un indicador proporciona información de manera simple y objetiva sobre un aspecto concreto. Es como un portavoz que cuenta y agrega lo que dicen los datos y que permite realizar un seguimiento. De esta forma, con la selección de un conjunto de indicadores adecuados que contiene este informe, se puede conocer, analizar, cuantificar y monitorizar el estado y situación de un sistema. En la pantalla que están viendo figuran los capítulos dedicados al sistema agroalimentario y los dedicados al sistema ambiental. Sobre estas bases, el reto que nos planteamos es avanzar hacia una visión global de los sistemas agroalimentarios y ambiental de España, en que los actores, empresarios de la rama de la producción, la industria, los servicios y los recursos disponibles, estén interconectados. Recursos que son factores esenciales para las sostenibilidades, las actividades y que, por encima de todo, son fundamentales para nuestra calidad de vida. El correcto funcionamiento de estos sistemas es fundamental para lograr un crecimiento sostenible, integrado e inteligente, en línea con la Estrategia Europea 2020, que permita mirar al futuro con garantía de éxito. Voy a comentar algunos de los indicadores clave contenidos en el informe. España es un país con un medio rural natural, rico y diverso, y en grandes líneas y de acuerdo con la definición de ruralidad basada en la densidad de población, el 85% del territorio nacional y más del 82% de los municipios tienen características rurales. El entorno rural es el marco de actividades agrícolas, pesqueras, agroalimentarias y silvícolas, ocupa la actividad agraria del 50% del territorio nacional, porcentaje que, sumado a las superficies forestales y áreas seminaturales, alrededor del 40% asciende al 90% del total. Es evidente, por lo tanto, la importancia del uso y el mantenimiento de este extenso territorio, así como el papel crucial que juega la población que habita y trabaja en él. El sistema agroalimentario español, englobando en él las actividades agrarias, silvícolas y pesqueras, la industria agroalimentaria, la suministradora de medios de producción y las actividades de transporte y distribución, aportarían en su conjunto cerca del 7,5% del PIB nacional y 1,8 millones de empleos. Y pese a la actual coyuntura económica, el sistema está mostrando fortalezas y resultados económicos positivos. No obstante, nos enfrentamos a retos que requieren de ambición y de un cambio de mentalidad hacia producciones y negocios más orientados al mercado, con dos apuestas muy claras, la profesionalización y la internacionalización, que van a ser dos líneas permanentes estratégicas del trabajo de este ministerio. En efecto, contamos con un sector exterior potente, con una facturación superior a los 36.000 millones de euros en 2012, que nos coloca como octavo país del mundo por importe de facturación que genera un saldo positivo de casi 6.000 millones de euros y que debe continuar afianzando su posición y su imagen en los mercados exteriores, no solo en los tradicionales de la Unión Europea, sino en países terceros. A su consolidación y mejora responde el plan de innovación y el de internacionalización que presentamos el 20 de mayo junto al Ministerio de Economía y de Competitividad. En el capítulo de Macromagnitudes, el informe recoge las cuentas de agricultura en España y, a partir de datos de Eurostat, nuestra situación comparada con nuestros socios de la Unión Europea. Así destacamos la producción de la rama agraria en 2012, que alcanzó 43.151 millones de euros, es decir, un 4,3% superior al año 2011. Y la renta agraria final, que se situó en 22.722 millones de euros, por detrás de Francia, pero por delante de Alemania o Italia. Conviene destacar que la importancia de las subvenciones, principalmente el pago único, sobre la renta agraria es inferior en España a la de otros países de la Unión Europea de similar peso agrario. Así, por ejemplo, en España, el 26% de la renta agraria se debe a subvenciones directas, mientras que en Italia el porcentaje se eleva al 31% y en Alemania se eleva al 53%. En total, los pagos en forma de ayudas directas de la PAC ascendieron en 2012 a 5.785 millones de euros del Fondo Europeo de Agrícola de Garantía, el FEAGA, de los que 75,6% corresponden al pago único. El entorno rural no es solo el ámbito espacial de la actividad agraria, al que bastaría la aplicación de una política de sostenimiento de producciones y mercados, sino que exige también una política de desarrollo rural con una visión más amplia que la meramente agroeconómica. El apoyo al desarrollo rural, el segundo pilar de la PAC, se basa en un primer momento en la reestructuración e innovación de la agricultura y silvicultura para aumentar su competitividad, pero profundiza en la conservación del medio natural y de los ecosistemas naturales asociados y en la creación de oportunidades de trabajo y la calidad de vida de sus habitantes a través de la mejora del medioambiente y de la diversificación de la actividad económica. Con estos objetivos, se aprobaron los programas de desarrollo rural de cada comunidad autónoma y se destinan a España, desde el Fondo Europeo de Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, 8.053 millones de euros en el periodo 2007-2013, que contribuyen a un gasto público total consolidado, sumando aportaciones de la Administración General del Estado y comunidades autónomas cercano a los 13.000 millones de euros. Otro de los usos importantes del territorio es el que se refiere a superficies forestales y áreas seminaturales. Los ecosistemas forestales aportan una de las actividades principales en el medio rural, la silvicultura, y al mismo tiempo son el soporte principal de la biodiversidad y generadores de efectos ambientales positivos. Según el mapa forestal de España, estos ecosistemas ocupan 27,7 millones de hectáreas. Y, consciente de su valor ambiental, el 40% de su superficie está contenida en la Red de Espacios Naturales Protegidos o en la Red Natura 2000. Se trata, además, de ecosistemas muy vulnerables ante fenómenos extremos, particularmente los incendios forestales, y basta recordar las dramáticas cifras de 2012, cuando se vieron afectadas más de 209.000 hectáreas. Voy a detenerme ahora en las costas y el mar. Son, igualmente, zonas de altísimo valor ecológico donde se concentran actividades fundamentales para nuestra economía y nuestro bienestar. Los ecosistemas marinos son sustento actual y futuro de las actividades pesqueras, un sector que en 2012 contaba con 43.200 activos y una tasa de paro alrededor del 10%. Desde el Ministerio apostamos por la tecnificación y modernización de los buques, lo que ha de redundar en una mejora del valor añadido bruto por buque y un aumento de la renta de trabajo. Al mismo tiempo, la acuicultura crece y se afianza como alternativa. En 2011, se valoró la producción en 569 millones de euros, generando una renta de 173,5 millones de euros, con un aumento de 40,6% sobre 2010. Para abordar los aspectos relacionados con el sistema ambiental, es preciso volver a la cifra que dábamos al inicio sobre la clasificación de ruralidad del territorio según parámetros sociodemográficos. Frente a un 85% del territorio nacional rural, podemos afirmar que cerca del 15% corresponde a zonas urbanas, pero es siendo un espacio relativamente pequeño el de estas, en ellas habitan más del 80% de la población y en algunas ciudades se alcanzan cifras de densidad de población demasiado elevadas. Uno y otro territorio rural y urbano generan y soportan impactos que afectan a la salud del sistema ambiental al afectar a sus diversos componentes. El informe analiza sus principales componentes, de los cuales voy a destacar los siguientes. En primer lugar, el consumo de agua. En el medio urbano, según el último dato disponible, se suministraron 4.581 hectómetros cúbicos para abastecimiento urbano, donde nos enfrentamos al gran reto de racionalizar los usos y gestión del agua. La evolución del consumo medio de agua en los hogares muestra signos de mejora. En 2010 se estimaban 144 litros por habitante y vía, mientras que fue de 171 en 2004. Por otra parte, la agricultura con más de 16.000 hectómetros cúbicos sigue siendo el consumidor principal de agua en nuestro país, con un notable avance en la eficiencia de su empleo, gracias a los planes de modernización de regadíos. Es en estos entornos urbanos donde se perciben más intensamente algunos impactos ambientales, entre esos la calidad del aire. Los resultados de la evaluación de 2011 muestran un cumplimiento general de los valores límite en ciertos contaminantes y una tendencia positiva en cuanto a concentración de partículas en suspensión, mientras que se siguen registrando superaciones puntuales de valores límites en SO2, dióxido de azufre, y en NO2, dióxido de nitrógeno y ozono. En cuanto al uso del suelo, se detecta que, si bien las superficies artificiales ocupan un espacio pequeño en comparación con otros países europeos, estas superficies han crecido desde mediados del año 80 un 52% y más intensamente en los 2000. En estas superficies se concentran los usos residenciales, industriales, de infraestructuras y transportes. Otro de los temas ambientales a destacar es la generación de residuos en los municipios. En 2011 se alcanzó la cifra de 24,5 millones de toleradas en toda España, 531 kilos per cápita y año, y ya nos acercamos progresivamente a los valores medios de la Unión Europea, que están en la banda de los 502 kilos habitante año. La gestión y tratamiento de los residuos es una política clave encaminada hacia la mejora cuantitativa y cualitativa de las técnicas de gestión y aprovechamiento de los mismos. En cuanto a indicadores referentes a la producción de energía, se aprecian los avances logrados en España y las oportunidades que ofrece en este sector en materia de innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental. Por su parte, el indicador de intensidad energética, que relaciona el consumo energético con el PIB, experimentó en el periodo 2004-2010 un descenso en la Unión Europea y en España, gracias a la mejora de eficiencia de las nuevas tecnologías de generación eléctrica, ante otros factores. Este descenso fue del 9,4% en la Unión Europea a 27, frente al 14,9% a nivel nacional, lo que evidencia que España está presentando mayor eficiencia en el uso de la energía que la media europea. Y todo ello nos lleva a uno de los grandes retos ambientales globales, la lucha contra el cambio climático. El informe destaca que las emisiones de gases de efecto invernadero del año 2011 se situaron en 350.484 kilotoneladas de CO2 equivalente, situándonos un 21% por encima del año base, aún por encima de los objetivos del protocolo de Kioto, que a día de hoy ya podemos anunciar que estaremos en medida de cumplir. En definitiva, el análisis de todos estos indicadores nos lleva a conocer mejor la forma e intensidad con la que hacemos uso de los recursos, tanto en las diferentes actividades económicas como en nuestra vida diaria. Y a partir de ese mejor conocimiento, podemos adoptar medidas de política ahora alimentaria y ambiental con visión global que ayuden a mejorar el funcionamiento ordenado de ambos sistemas. He presentado solo algunos de los indicadores y análisis más destacados del informe, y con ellos ilustrar algunos de los retos de los sistemas agroalimentarios y ambiental en España y la forma en que lo estamos abordando en este ministerio. Confío que este informe sea una herramienta de trabajo útil y manejable. Les invitamos a sí mismo a utilizar también la valiosa fuente de información, datos de estudio y análisis que proporciona el ministerio a través de su página web y otros servicios de información pública. Para terminar, quiero reconocer y agradecer el trabajo realizado por los técnicos del departamento con esfuerzo, dedicación y grandes dosis de coordinación con el resto de las unidades. Y recordarle que ya estamos trabajando en el informe el año que viene, porque queremos que cada año, a partir de ahora, el ministerio pueda ofrecer información objetiva y de calidad y que sus análisis se conviertan en un referente en las materias de su competencia.